Queridos amigos, queridos invitados al Palau, queridos espectadores, muchísimas gracias. Estos han sido los Premios Slam, estoy muy feliz y viviendo un sueño pudiendo presentar este evento, pero me gustaría despedirme con una gran noticia antes de que todos los nominados suban al escenario y nos tomemos una foto. Y es que si hay segunda edición de los Premios Slam el año que viene, os prometo una cosa, serán en Latinoamérica. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Nominados! ¡Venidos, tomamos una foto todos!